Ayer estuve pintando un cuadrito y acá te voy a mostrar parte del proceso. Es la primera vez que pinté en un bastidor hexagonal y eso me copa un montón. Bueno, tracé el boceto y me puse a pintar para el fondo. Usé negro y después pinté un fósforo encendido, pero la parte del fuego la quería pintar de una manera diferente. Usando esta técnica de vaciado, de acrílico fluido, se podría decir, la primera vez no me gustó mucho cómo quedó. Al principio se veía bien, pero después de un par de horas se empezó a ver como todo revuelto y eso no me gustó, así que lo quité todo, emparejé el fondo y volví a hacer el vaciado. Y esta vez sí me gustó muchísimo y este es el resultado final. Espero que ustedes también. Bye!